Saludos, titulamos este vídeo Inundación Barro Cíclica Silenciada número 6, Artefactos Testimoniales número 50. Vamos a compartir en este vídeo, tomando otro vídeo que ya hemos tomado en un trabajo anterior de un investigador muy, dijéramos así, muy relevante, vamos a compartir indicios de matflot o de lo que nosotros denominamos inundación de barro, porque en este vídeo pues se hace alusión a la posible cronología de este fenómeno que nosotros consideramos desconocido o silenciado. Y también finalmente vamos a compartir una hipótesis sobre la posible causalidad, es decir, la causa o factores que pueden estar relacionados con esta fenomenología misteriosa y desconocida por la mayoría. Entonces aquí vemos este título del vídeo y como ya decimos, remitimos pues a este otro vídeo del cual vamos a tomar algunas imágenes junto con otra parte más posterior sobre la posible causalidad. Entonces poniendo este título pues lo encontrarán mucho mejor desarrollado, con mejor visión, porque esto ya se sabe que es simplemente la pantalla de un ordenador. Poniendo este título pues obtienen este vídeo muy revelador. Entonces este investigador pues cogiendo postales antiguas realizadas por artistas de esa antigua Rusia monumentos relevantes como este que estamos viendo aquí que nosotros creemos que pertenecería a la antigua Tartaria y viendo las personas porque él va a ver precisamente que estos edificios están hundidos pues viendo precisamente esta columna y estas personas que no llegan a la parte superior de la base como vamos a ver aquí más aproximadamente vemos la base de la columna y vemos las personas que apenas llegan en su tamaño. Pues entonces eso él pues ahora ve la realidad actual porque estas fotos y postales serían anteriores a ese diluvio cuando estos edificios tenían su real altura antes de ser hundido por lo que hemos dicho ya por una serie de metros y entonces en la actualidad pues vemos precisamente este mismo monumento que estamos viendo aquí que esta es la base de la columna y todo el pedestal de la columna pues precisamente pues está hundido dijéramos así cuando está él calcula que al menos un metro y medio está hundido porque vemos aquí una persona normal como este viandante pues se está comparando y no es no es proporcional a lo que vemos en las representaciones antiguas antiguas anteriores a esta fecha de mediados del 1800 donde habría sucedido esta catástrofe es misteriosa y desconocida dijéramos así por la mayoría entonces también en este mismo vídeo pues el autor pues nos expresa su posible cronología porque no decimos por casualidad precisamente esos datos de esas fechas de mediados de 1800 cuando habría sucedido porque entonces viendo en ese mismo lugar en esos mismos lugares pues los edificios como estamos viendo aquí que están hundidos dijéramos así porque sean las ventanas están bajas y son tienen partes que serían de sótano como estamos viendo aquí hemos visto ya en un vídeo anterior precisamente estas aberturas que están precisamente comunicando con los sótanos que era el primer piso que fue realmente sumergido dijéramos así sumergido por esa inundación de barro pues muy bien estos edificios tan relevantes que estamos viendo pues viendo precisamente su placa de construcción pues estamos viendo que fue construido entre 1825 como se podrá apreciar entre 1825 y 1837 luego por tanto quiere decir que en esa fecha aún no había sucedido esa inundación de barro evidentemente porque a nadie se le habría ocurrido hacer una construcción sepultando precisamente un piso el piso inferior como hemos visto anteriormente incluso en el museo en el museo politécnico de Moscú bien entonces esto lo decimos para que vean que relevantes investigadores pues están dijéramos así acercándose precisamente a estas fechas aunque como ya hemos dicho en vídeos anteriores es muy sorprendente que no hayan quedado registros registros y se nos haya comunicado la inmensa mayoría de la humanidad precisamente esta catástrofe y nosotros ya en un vídeo anterior hemos dicho que esto no nos extraña lamentablemente no nos extraña porque fenómenos todavía más sorprendentes pues están pasando a la vista a la vista de toda la humanidad y no se le da no se le da relación como si no existiesen entonces nosotros ahora también en este vídeo queremos hacernos una aproximación a la posible causa o causas de este de este diluvio de barro también tenemos que decir que en el vídeo anterior precisamente pues compone compone una serie de hipótesis sobre ese diluvio nos dice el autor del vídeo anterior que tendría que haber sido algo evidentemente simultáneo y evidentemente pues también una a modo de liquefacción que no consistiría como por ejemplo de una parte alta se va produciendo un terremoto y los ríos van invaden todo un territorio de manera brusca sino que tendría que haber sido de algo más suave precisamente porque habría afectado a todas las viviendas que hubieran sido o habitáculos de madera pero en cambio los de piedra y los de ladrillo pues simplemente pues no los habría no los habría destruido entonces tendría que haber sido algo progresivo simultáneo progresivo y dijéramos así pues progresivo progresivamente esa inundación tendría que haber sido algo terrible evidentemente ver las personas como van viendo que el suelo va aumentando y se va comiendo sus propias viviendas dijésemos así pero en cambio precisamente pues lo más sorprendente aún pues es que no exista ni se nos haya comunicado pues esta cuestión entonces en este en este otro canal de un salto cuántico de Frank Parejo precisamente él lo hemos tomado porque pueden buscarlo poniendo el título de las noticias no informan te lavan el cerebro te robotizan y te instalan el pensamiento único ahí en este vídeo al comienzo precisamente hace una elucubración Frank Parejo viendo precisamente porque el poder establecido nos da muchos símbolos eso lo sabemos nosotros bien pues las imágenes las animaciones iniciales de televisión española estamos viendo aquí que nos pone estas animaciones entonces estas animaciones consisten en que se van formando una serie de estratos porque esto sería el mundo esto sería Suramérica Norteamérica Europa entonces se van formando toda esta serie de estratos como si fuesen cayendo capas de arriba y formando esta estratificación que están viendo eso tiene una similitud precisamente con la estratificación que van formando distintos distintos inundaciones de barro podemos decir entonces pero Frank Parejo pues lo relaciona que puede estar precisamente en relación con el jar y esto sería utilizando un verbo jarpear pues sería jarpeando el cielo y entonces se produciría jarpeando el cielo toda esta serie de estratos en las nubes o en la atmósfera como estamos viendo y entonces él compara ese jarpear en las nubes de esa tecnología eléctrica dijéramos así del poder establecido con precisamente estos estratos que estamos viendo que se van formando porque tienen similitud entonces nosotros decimos puede tener puede tener realmente pues estar orientado puede tener su relación porque precisamente pues el jarpe pues interviene interviene su acción sobre las nubes es decir sobre la atmósfera eso evidentemente sobre el clima y eso finalmente pues terminaría reflejándose en la tierra pero nosotros además además pues nosotros decimos pues además puede estar como ya hemos dicho pues relacionado con el matflot porque desde el jarpe y desde los chemtrail pues que donde se incide pues se incide en la atmósfera y en la atmósfera estaría relacionada directamente con el éter porque el éter sería una tensión que va creando precisamente pues los estratos inferiores de la tierra hasta nuestro suelo cóncavo que es el que pisamos son una serie de estratos entonces pues puede estar todo evidentemente relacionado puede estar todo relacionado porque si tú alteras el éter la tensión que el éter efectúa efectúa sobre la tierra pues entonces puede producir todo este tipo de fenomenología y esta fenomenología nosotros decimos que evidentemente tiene una parte que es totalmente natural porque así actúa la pulsación la pulsación actúa evidentemente pues además de crear esta dimensión y de separar precisamente dos polos pues va creando estratos y entonces esto podría ser podías tener tiene tiene evidentemente una un factor natural pero nosotros también decimos junto con ese factor natural pues también puede tener un factor provocado evidentemente porque puede provocarse precisamente alterando la atmósfera porque al alterar la atmósfera pues también terminas alterando la tierra eso es igual que el cuerpo físico humano sabemos que muchos investigadores ya saben que en la parte etérica si se actúa sobre la parte etérica pues después viene la enfermedad física de tal manera que muchos ya saben muchos ya saben que toda enfermedad la mayoría de las enfermedades físicas primero han tenido un dijéramos un inicio en la parte etérica es decir la envoltura electromagnética del propio organismo entonces nosotros vemos que esto es coherente esto es coherente con toda la teoría con nuestra teoría de la tierra concava convexa toroidal entonces estamos viendo un toroide que un toroide nosotros ya hemos dicho que lo que lo forma pues evidentemente sería un eje un eje central que efectúa un a modo de tensión y va creando precisamente el espacio el espacio es un volumen y nosotros para intentar hacerlo comprensible hemos mostrado que sería algo semejante a precisamente a la presión del aire en un globo la presión del aire en un globo precisamente en todas sus paredes pues esa sería una tensión constante que está manteniendo nuestra dimensión luego si tú en el interior del globo ese aire que sería la atmósfera pues lo alteras pues terminas alterando evidentemente toda la superficie toda la superficie de ese globo entonces nosotros decimos que nuestra teoría pues nos da dijéramos así una posibilidad de ir encajando piezas del puzzle y nosotros también decimos que es la más simple simplemente pues dijéramos tomando tres factores que sería un centro un centro y dos polos como estamos viendo y eso es realmente el sistema electromagnético el sistema del magnetismo de los imanes que son siempre dos polos y entonces se fue formando se forma en el interior precisamente esta presión que está aquí expresada por flechas que es la presión que va creando distintos estratos y entonces puede haber dijéramos así diluvios naturales precisamente formados por la estratificación que va formando este éter pero también si tú lo alteras artificialmente como nosotros creemos que también se está alterando evidentemente todo lo que es alterar la atmósfera de modo artificial es alterarlo pues también terminas alterando precisamente la superficie porque esto sería una tensión omnipresente que nos mantiene en esta dimensión entonces nosotros terminamos aquí dando estas notas que nos pueden hacer reflexionar nos pueden hacer reflexionar que estamos componiendo todas las piezas todas las piezas del puzzle de comprensión de esta realidad precisamente del modo base, del modo base más simple y profundo que es una triunidad, un centro y dos polos terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento o Message, del modo base más simple y despego